Oh, cariño, y en el olvido de que esta agonía se la lleva al viento ¿Por qué en tus manos estoy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay serrida? ¿Por qué te encuentro entre tus labios? ¿Por qué no es tan la pared sin salida? ¿Por qué no es culpa de la ruina? ¿Por qué este amor se apague y se ha desvido? ¿Por qué no es sabido acariciar entidad? ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo aliviar